Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo otra uña Y esta es una petición de una amiga del Facebook Que se llama Vero Jiménez Y ella me pidió que le hiciera algún diseño usando frutitas Y bueno, empecemos Vamos a necesitar tres colores o los colores que tú quieras y prefieras Y vamos a estar usando este amarillo Este rosa Y vamos a estar usando un verde limón Bueno, empecemos Vamos a agarrar nuestro amarillo Y lo vamos a estar aplicando En la parte de arriba ¡Gracias! 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 Vamos a agarrar nuestro diseño O igual lo puedes pegar con resina Vamos a estar usando nuestra fresita Vamos a usar nuestro platanito Vamos a usar nuestro limón Y nuestra toronja Así Y vamos a agarrar hacia arriba Bueno, ahora con nuestro anhelar pen en blanco Vamos a dibujar unos puntitos La sonrisa Nuestro gelube En toda nuestra uña Sellando muy bien los laterales Y punta Y ya saben Cuidando de no tocar la cutícula Para que no se les levante De esta manera Vamos a curar de 2 a 3 minutos En nuestra lámpara UV Bueno Ya está seca nuestra uña Y bueno Espero que te haya gustado amiga Y sea algo que tú tenías en mente Como siempre Se me cuidan Cualquier comentario Sugerencia o pregunta Me la dejan saber aquí en la caja de comentarios Y yo con mucho gusto Les estaré contestando Y nos estaremos viendo En el próximo video Bye